En el marco del mes aniversario de Carabineros de Chile, diferentes jardines infantiles de Angol visitaron la primera comisaría de la comuna para saludar a los carabineros y ser testigos del servicio que realiza la institución uniformada. Dentro de las tradiciones de la comunidad, agradecer también estos gestos, estas visitas que todos los años, este es mi primer año acá, pero por lo que se comenta es una tradición acá en Angol que todos los años vengan los jardines infantiles y diferentes colegios a hacer el saludo a los carabineros de la primera comisaría de Angol. Así como ustedes lo pueden ver aquí in situ, son varios que entran y salen constantemente. El día de ayer tuvimos varios colegios igual, lo cual se repite hoy día, también un día después de nuestro aniversario. Es también una patrulla comunitaria que trabaja directamente con los establecimientos educacionales. Exacto, hay patrullas que constantemente están viendo las necesidades de los colegios, ¿cierto? Siempre van a ser menos, pocos, pero se trata de abarcar lo más que se puede a los establecimientos educacionales para hacer labores educativas, ¿cierto? Labor de tránsito y constantemente estar apoyando, ¿cierto? En todo tipo de... en lo que se puede ayudar. Este tipo de actividades ve también cómo los niños nacen queriendo la institución, cómo se la ha inculcado al interior de los colegios, que hay que respetar a Garabineros, que es parte de ellos. Claro, en primer lugar, ¿cierto? La base, y esto es una política institucional, que hay que empezar desde pequeño a que el niño, ¿cierto? Internalice, internalice que somos los que ponemos el orden, ¿cierto? Y de hacer el bien. Entonces, ese es como el discurso, ¿cierto? Y las capacitaciones que se hacen desde los primeros niveles educacionales, ¿cierto? De inculcar, ¿cierto? El significado del orden, del respeto, ¿cierto? Y que hay normas que hay que cumplir, sobre todo en el tránsito, por ejemplo, de respetar las señales de tránsito y educar. Por el fondo, Carabineros, nosotros, nuestra misión a nivel educacional es educar a nuestros niños de chiquititos. Al finalizar la actividad, los niños pudieron fotografiarse en las motos de Carabineros y además entregaron regalos al personal institucional como muestra de agradecimiento a la labor que realizan cada día en favor de la comunidad y por cumplir 89 años al servicio del país.